qué tal amigos yo soy con el spa y de nuevo vídeo para el canal este método sólo aplica para la gente que tiene la membresía de gta plus o incluso y hizo el cambio de género en anterior generación y ahora hizo la migración para nueva generación vale entonces vamos a retirar lo que tenga directamente nuestro personaje en la parte de la cabeza y ahora nos vamos a marcas vamos a quitar la prenda de arriba vamos a quedarnos así sin ropa después a esto nos vamos para y sudaderas vale entonces estoy muy fácil muy sencillo vamos a sudaderas y prácticamente vamos a elegir la número 3 ahora vamos a menor interacción vamos a estilo y vamos a colocar directamente la capucha hacia arriba vale volvemos nuevamente flechita derecha nuevamente vamos a sudaderas y vas a tener esta prenda esta sudadera de calabaza la seleccionamos y ya está vale ahora vamos a buscar directamente en la calle un vehículo y vas a ver la magia vale entonces vamos a obtener una chamarra de motociclista pero de halloween vale así de fácil así de sencillo la puedes guardar y puedes crear tus propios conjuntos tus propias creaciones con utilizando la chamarra de motociclista de torso vale entonces vuelvo y repito este método directamente es para toda aquella gente que hizo el cambio de género migró su cuenta recientemente o para los que tienen pagada la membresía de gta plus vale entonces todas estas personas pues tienen ese privilegio esa ventaja y prácticamente por esa gente les traigo ese vídeo vale entonces vuelvo repito yo no tengo la membresía de gta plus en esta cuenta pero y apenas hice el gender swap o cambio de género donde mucho lo conoce como borrar personaje y prácticamente y migre la cuenta a nueva generación y este es el resultado vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete en la campanita y créditos para el fundador nos vemos en el siguiente vídeo yo soy el spider un saludo adiós